Hoy vamos a hacer un video extraño, raro porque generalmente uno de las intimidades muy pocas veces habla. Vamos a hablar de la persona que tanto queremos, que tanto amamos y que nos ha hecho el más grande daño o los más grandes daños de las cosas feas que nos han ocurrido en la vida. Vamos a desnudar el sentimiento porque hay alguien que nos ha hecho tanto daño tanto tiempo consecutivamente que nos ha dejado heridas imborrables, que nos ha metido en cada problema, en cada berenjela, en cada compromiso, en cada cosa que la verdad que solamente con uno recordarlo da pánico. Sin embargo, esa persona ha sido compañera prácticamente de todas nuestras aventuras y es una de las cosas, una de las personas que nosotros más queremos. Y entonces es raro que uno pueda descubrir esta intimidad, pero alguna vez vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo porque si somos amigos, si somos compañeros, si tenemos algún proyecto hipotético en común, creo que lo más importante, o sea, lo mejor que debemos hacer es con honestidad sincerarnos. Contarnos esas cosas que generalmente uno las tiene una actividad muy secreta, así que son secretas, o sea, no va a andar ventilando uno intimidades, ¿no? Pero vieron que uno ha venido siempre perdonando y justificando y como complaciendo que ese personaje que no se ha creado problemas verdaderamente serios y que además de crearnos problemas serios no se ha hecho responsable. Es decir, la única responsabilidad que ha asumido muchas veces es decir, bueno, disculpe, perdoname, o sea, ha pedido disculpas en silencio, ni siquiera públicamente porque para marcar una evidencia. Y entonces eso es una cosa que nosotros nos hemos venido guardando mucho tiempo y hemos venido callando, hemos venido callando porque en alguna medida, qué sé yo, por esas cosas, esos prioritos tan extraños, nos hemos ido haciendo cómplices en la vida. Pero ha sido tan intenso a veces el daño que nos ha producido y tanto compromiso que nos ha creado porque a veces nos ha metido en cara de berenjenales que realmente uno dice, bueno, valía la pena que uno acepte eso y que uno tenga que convivir forzosamente con esa personalidad tan extraña que está de alguna manera ligada a nuestra vida. Porque es una persona de nuestra intimidad, no es un extraño cualquiera que uno dice, bueno, el fulano aquero. Es alguien que está prácticamente en nuestro hogar, en nuestra casa y que sabe nuestros secretos como muy poca gente lo sabe, casi nadie lo sabe. Claro, y ya que estamos en tren de confidencia, o sea, las confidencias a veces nos obligan a sincerarnos. Esa persona ha sido la causal y la causante de muchos de nuestros fracasos y de muchas de nuestras opciones que a veces hemos tomado una decisión en la vida. Y el responsable de ese problema que tuvimos después que resolverlo con grandes sacrificios o quedó pendiente para siempre, hay oculto entre las hojas y la hojarasca del olvido, realmente nos señaló, nos señó el camino, nos dejó heridas y nos dejó resentimiento y un rencor hacia esa persona que uno le fue perdiendo despacio la confianza porque era una persona de mucha confianza para uno, de una gran intimidad. Pero a veces nos ha metido esa persona en cadáveres, cadáveres ingenales y claro, había que algún día, sacarle el velo del misterio. Algún día había que ponerlo en evidencia porque no puede ser que si es una persona que te ha hecho tanto daño y que posiblemente cualquiera de ustedes en en cualquier momento se puede encontrar con ella, y nos podría preguntar, bueno, pero eso, y sí, eso también ha sido parte del bagaje de las amistades que uno tiene, de las coincidencias íntimas que uno a veces desarrolla en la soledad de cuatro paredes, donde uno sabe que la puerta está cerrada y que nadie lo está mirando. Sin embargo, ha habido actitudes a veces que nos han sellado un compromiso y nos han metido en obligaciones que realmente uno a lo mejor no estaba preparado para eso. ¿Cuántas veces esa persona que estamos hablando nos metió en berenjenales, en compromisos que nosotros no estábamos preparados para asumirlos o que no era necesario, que no era necesario incluso correr esos riesgos, perder tiempo, seguir caminos equivocados, perder años a veces, siguiendo una cosa que era una virtuosa señalización de que había posibilidades, de que ese era el camino. Y uno dice, bueno, pues tan estúpido he sido que, a pesar de haber tenido tantos errores y tantas cosas que me han ocasionado, he sido tan persistente en creer, y no, también hay algunas cosas que también uno debe confesar. Quizá uno, a esas personas o a esa persona que uno hoy está evidenciando y también le deben muchas cosas que tal vez nunca los hubiera hecho, si hubiera sido porque él, porque esa persona nos indujo o nos sugirió, o nos aconsejó, o nos estimuló en el momento de duda, porque, ¿vieron?, cuando uno toma grandes decisiones, aunque no lo da a traslucir, porque uno por buena edad o por egocentría, uno no se quiere sentir flojo, no se quiere dar impresión de que tiene miedo, de que tiene dudas, y entonces esa persona fue la única que dijo, no, anda confiado nomás. Y claro, uno ha sido, iba con el ímpetu de la confianza, pero también llevaba esa duda, ¿no?, de que dice, pero tantas veces me ha mentido. Y no, hubo veces que fue extraordinariamente importante sus decisiones. Hubo veces, hubo ocasiones en que uno, que yo, por ejemplo, no tenía, lo veía negro eso, lo veía imposible. Y esa persona me dijo, no, anda tranquilo, no te preocupes. Muchas veces yo he puesto casi la vida en riesgo porque esa persona me aconsejaba a mí que siguiera para adelante. Y yo he hecho viajes, he hecho negocios, me he hecho pobre y me he hecho rico muchas veces por los consejos de esa gente. Sí, y uno dice, bueno, uno saca balance, ¿no? Dice, bueno, fue bueno, fue malo, fue positivo, fue negativo. Y el balance es positivo. El balance es positivo en general. O sea que, si bien uno, muchas veces todavía cuando esa persona se presenta sonriente y te dice, no, no te preocupes, esto está todo resuelto, ya esto va a terminar así, así, así. Che, y acierta. Eso es lo que te da a vos esa confianza para seguir creyéndole todavía. En fin, te estoy contando una historia íntima. O sea, no sé si vos habrás encontrado alguna vez en tu vida alguien que íntimamente un día se deschave, que íntimamente te diga, mirá, che, yo, ¿qué querés que te diga? Yo soy esta persona, yo soy este tipo. Hoy yo te estoy a vos, porque sos mi amigo, contando yo que yo tengo una persona de mi mayor confianza, ¿eh? que me ha hecho transitar por la vida con mucha aventura, con mucha duda, con mucha incertidumbre, pero que también me ha proporcionado satisfacciones extraordinarias. Y que me ha hecho quedar bien con mucha gente. Y que debido a sus consejos o a su visión, porque eso sí, por visiones y sueños y delirios, esa persona al que estamos hablando es ilimitado. Es admirable, ¿eh? Te digo de verdad que es admirable. Hay cosas que yo a veces lo veo así y digo, si no hubiera sido por ello, nunca en la vida se me hubiera ocurrido siquiera intentar pensar, no hacer lo que he realizado. Che, y vos sabés que no te creas que estoy hablando de un tipo que se ha muerto o que fue amigo hace 20 años. No, estoy hablando de alguien que realmente casi todos los días está cerca mío, pero de verdad. Y a veces, porque a ustedes los conoce, conoce toda mi intimidad, conoce a todos mis amigos y me dice, tené cuidado con fulano. Eh, pero fulano es una persona que... Y me dice, no, tené cuidado. O cuando yo, vieron que a veces opino de política y todo, y me dice, estás equivocadísimo. Eso no se va a dar nunca. Y entonces, sobre todo, yo soy muy curioso con la política, porque es una cosa que a mí me gusta tanto. Y me engancho a veces. Ah, perdón, no, déjame que te cuente algunas cosas que te va a dar... Te va a ser increíble. Decir, pero ¿cómo es posible que Abel, que es un viejo, haya un hombre que haya que... ¿Quién será ese tipo? No. Ya te hablaré. Por supuesto que yo sé que muchos de ustedes tienen amistades o gente cercana de ustedes que también ustedes nos dan un paso si no lo consultan. Es decir, todos tenemos gente de nuestra confianza que en un determinado momento, sobre todo de duda, acudimos a la visión de un tercero, como dicen, ¿no? ¿Cómo la ve desde otro punto de vista? O sea, ya no sea uno una manera de descargar la responsabilidad si uno mete la pata. Y bueno, yo seguí un consejo, sí. Casi todos tienen consultas, familiares, amigos, en fin, gente íntima que le pregunta, o sea, cuando dicen, che, fulano, ¿qué te parece a vos? Pero estamos hablando del tema mío, el tema de ese tipo, ese tipo, ese personaje, esa persona que yo tengo, estoy descargándome frente a ustedes con respecto a esa persona. Ahora bien, como te decía, políticamente hablando, esta persona, este amigo, este casi íntimo mío, no ha sido tan errado, o sea, es muy perspicaz y no tiene mucha sabiduría. No te voy a decir que es una persona muy sabia, que es una persona que uno no puede confiar a ciegas, pero es intuitivo, es decir, tiene un sentido común muy desarrollado. Y claro, ese sentido común muy desarrollado, a veces te hace a vos que digas, bueno, pues si este lo dice debe ser cierto, porque vos ves cómo se desarrollan los actos y él la pega, che, la pega siempre. Y incluso a veces me dice a mí, mirá, ese se va a llevar el paredónese por delante en cualquier momento. Che, pero vos, no, si te reconta, ha hecho ese tipo, ¿cómo se va a...? Mirá, llegó, triunfó, tiene dinero, tiene posición social, es una persona preparada, tiene familia, en fin, está, es una persona que en cualquier momento se puede retirar y disfrutar de lo que... Y me dice, todo lo que él tiene es falso. Che, pero vos no crees en nadie. No, no es que no crea, me dice, pero yo te digo que tengas cuidado. Como otras veces también a mí me ha dicho, muchas veces me ha dicho, che, seguí a esta persona. No, pero si no me da ni cinco de bola. Che, ¿cómo voy a seguir a ese tipo? Y yo le digo, tipo, tipo, vos seguilo, que en un determinado momento te vas a sorprender, me dice. ¿Yo me voy a sorprender? Y me dice, sí, seguilo, porque en cualquier momento esa persona que es muy importante va a necesitar de vos. Y ahí es cuando yo más dudo, porque yo digo, pero ¿cómo puede saber que una persona que ni me conoce, casi, no me conoce, va a necesitar de mí por una utopía? O sea, esto es una cosa que me estará por pedir algo, digo, me estará por... y sácate, muchas veces, muchas veces se ha dado. Y una de las cosas más importantes que este tipo tiene es que, viste que hay momentos que uno está para el gato, no tiene ganas de nada, no cree en nada, perdió toda la fuerza, perdió todas las ganas de luchar, perdió todo. Y ahí sí, aparece este tipo con toda su fuerza y me dice, ¿qué te pasa? Ah, bueno, estoy casi ya dudando de todo, veo que todo nos... Pero no seas tonto, me dice, escúchame, estás a un paso ya de lograr los objetivos, a un paso que si cada vez estoy peor. No te creas, vos no tenés perspicazos, no tenés habilidades, me dice, vos sos un emocionado, te haces un paso de las cosas. Y me levanta la moral, por eso yo he sido condescendiente con esta persona. ¿Qué sé yo? No sé si le tengo bronca o le tengo admiración. Ya sé, vos estarás pensando, pero cómo, Abel nunca nos dijo nada de esta persona. Nunca nos habló. Si es tan importante la vida de él, nunca nos habló. Y hay cosas que uno no tiene secretos. Hay cosas que son grandes secretos que todos tenemos. No te creas, vos también te pasa lo mismo. Vos debes tener secretos que no lo sabe nadie. Y son momentos muy difíciles para hablar de los secretos. Y claro, seguramente vos dirás, bueno, ¿y por qué te estás confesando? ¿Qué? ¿Te estás pensando morir? ¿O será tu último video? ¿O cuál es la...? Si nosotros no te hemos preguntado nada, me imagino que ustedes estarán pensando. Y justamente ese es el mayor de los peligros, cuando nadie te pregunta nada y vos estás contando una historia. porque si alguien te pregunta alguna cosa vos podés tener el derecho de mentirle. Te pregunta y vos te escapas y le contás cualquier historia. Pero si nadie te pregunta nada, vos tenés la obligación de decir la verdad. Y este es el caso de la charla que estoy teniendo con ustedes. Estoy hablando de una persona, estoy hablando de un ser que ha producido prácticamente todo el direccionamiento de mi vida, de mi confianza. Y yo sé que vos estás intrigado y decís bueno, ¿quién carajo es ese que vos los has aguantado tanto? Porque lo he aguantado porque yo he recibido grandes beneficios. Yo he hecho dinero porque esta persona de alguna forma indirectamente me ha sugerido negocios muy buenos. porque siempre me ha dicho mira, no te metas en cosas increíbles, imposibles, ilícitas, eso no sirve. A lo largo del tiempo nunca vas a tener resultados. No busques ventaja, me ha dicho. Miren, yo a veces o sea, uno, qué sé yo, en la lucha de la vida a veces querés tomar un atajo para no romperte tanto el alma. Y me ha dicho pará. O sea, me ha dado buenos consejos, eso es muy importante en la vida. Cuando vos tenés que alguien que es riguroso contigo que te ha hecho meter la pata muchas veces pero te ha dado cada consejo que te ha resuelto tanto problema que si no hubiera sido imposible continuar. O sea, te voy a decir la verdad, me ha salvado de grandes problemas que por mi entusiasmo que por mi entusiasmo, por mi inexperiencia, por mi voluntad, por mi pasión a veces me hubiera y sin embargo yo no he cuidado y uno termina por ser respetuoso con alguien que lo castiga. O sea, es una especie de amor apache, ¿me entiendes? Cuando más te golpean más amor lo sientes. Y bueno, yo quería traerte todas estas cosas porque quizá a lo mejor a vos te pase lo mismo y no te has dado cuenta. Y entonces, no te has dado cuenta porque nadie te ha contado estas cosas. O sea, vos posiblemente has conocido miles de personas. Miles, me imagino. Y nunca en la vida alguien se ha desnudado frente a ti y te ha dicho mira, che, la verdad vos conocés a una persona pero detrás de mí mira, yo no soy así. algunas cosas soy así pero otras no. y entonces vos cuando ya conocés a esa persona como en el caso que ahora no conocemos vos hacés un balance y entonces vos decís che, pero vos me imagino que empezará pero no es tan malo ese tipo, ¿no? No, no, al contrario. A mí, para mí ha sido malo porque yo no le he hecho caso muchas veces. O sea, yo he sido un rebelde. siempre, te digo una cosa ahora que estoy pensando porque estoy pensando para decirte lo que te estoy diciendo. Siempre los errores que yo cometí algunos que cometí en distintos lugares y en distintos tiempos él me lo había advertido. O sea, cercano me había advertido. No te metas en eso. No, pero si está regalado eso está fácil. Cuando las cosas están fáciles yo me acuerdo mil veces cuando las cosas están tan fáciles no son buenas. O sea, lo que no cuesta sacrificio lograrlo no tiene no tiene importancia. O sea, sería todo muy regalado en la vida si todo el mundo sin luchar obtuviera resultados. Y claro, ahora pensándolo bien cuántas veces yo a esa persona que te estoy hablando y que me he hecho meter tantas veces la pata o sea, yo lo... ¿sabes lo que pasa? Yo me he justificado. Como soy argentino siempre tengo que tener algo a mano para echarle la culpa. De verdad. O sea, generalmente vos sabés que nosotros los argentinos generalmente nunca aceptamos nosotros las culpas. qué sé yo, no sé por qué será eso. Generalmente nosotros estamos tratando de manotear a ver quién es el culpable de lo que nosotros hacemos. Y a mí me ha servido, pues, imagínate, como buen argentino que soy, me ha servido muchísimo para echar la culpa a él. Esa persona que... increíble, Es increíble. Ahora que estoy hablando de cómo estoy pensando de qué injusto he sido a veces con él. Y lo he maltratado a veces porque lo he dicho pero vos sos el culpable allí de frente de que yo esté jodido. De que estoy yo acá, por ejemplo, de que yo estoy lejos de la patria y de que perdí todo y que tuve que empezar todo de nuevo y que... Pero, pero, si empezamos a analizarlo bien, quién sabe no fue lo mejor para mí. Quién sabe si yo no le hubiese hecho caso a él yo no estuviera vivo a lo mejor. Porque como yo era tan enloquecido de que me hubieran metido en cualquier berenjenal, me hubieran metido en cualquier problema, en cualquier proyecto político revolucionario y me hubieran hecho pelota. Como tantos amigos míos. que no desaparecieron para siempre. Así que yo no sé si por que él me hizo razonar no es que yo esté vivo. En fin, te voy contando estas historias porque son historias que yo me las debía contigo. O sea, nosotros tenemos posiblemente grandes cosas para hacer en el futuro y te invito si es tratar en el futuro. Yo te lo estoy diciendo de tener el futuro. No, pero todavía hay posibilidades. A veces uno en seis meses transforma el mundo. Los que transformaron el mundo lo transformaron en dos años, tres años. O sea, ¿quién te dice que nosotros tengamos posibilidades de hacer cosas extraordinarias todavía? y que por eso es necesario a veces estas cosas. Empezar a charlar ya de las intimidades. Ahora te digo una cosa, no me cuentes nada de lo tuyo. Eso sí, te pido por favor no te me vayas a deschavar nunca de nada. Yo quiero que vos sigas siendo como sos. Que vos, escuché bien, sigas siendo como sos. A mí me gusta que vos seas como sos. Para mí tiene mucha importancia que no cambies. No sea que mañana me vengas que sos otra persona. A mí me gusta que seas como sos. Yo te estoy contando mi intimidad de alguien que ha sido el que a mí me ha hecho cometer errores que yo mismo los he cometido. Pero bueno, yo le echo la culpa. Me la saco de encima la responsabilidad. Y viste como son las cosas. Mucha gente a mí me acusa de contrariedades. O sea, de que yo digo una cosa hoy y que mañana me cambio de idea. Y sin embargo yo no soy el culpable. El culpable es él. Porque él me dice una cosa y después las cosas son distintas. Y entonces cuando yo le pregunto ¿por qué me haces hacer eso? y me haces quedar mal. Si yo ayer dije tal cosa y hoy ocurrió esto. ¿Y sabes qué me dice él? Porque ayer las cosas estaban como estaban y hoy están distintas como estaban ayer. Vos no te contradeciste. Lo que se contradijo son las ocasiones, las situaciones. Contraditorio, por ejemplo, es el gobierno que ayer decía una cosa y decía otra cosa. Entonces las contradicciones no son tuyas. Las contradicciones no son de la gente, las contradicciones no son de los hechos que la gente hace. Y entonces vos vas detrás de los hechos por eso a veces quedás en Orsay. Bueno, pero ya estamos, hemos jugado bastante con este tipo imaginario que es el culpable de todas nuestras cosas. y vos sabes una cosa y vos sabes una cosa, te voy a confesar, te lo voy a decir sinceramente. No, no puedo seguir yo prolongando esto más. Vos tenés igual metido en tu casa, en tu cama, en tu cabeza y en tus sentimientos ese otro tipo del cual yo he estado hablando que yo lo tengo. Sos vos mismo, hermano. nosotros somos duales, no somos una unidad, somos una unidad física, pero somos una unidad mental, somos dos personas en una, por eso somos como somos, por eso cometemos tantos errores y cometemos tantos aciertos, porque la voluntad nos lleva hacia un lugar y la realidad nos lleva hacia otro. Ese tipo que el cual yo te estoy hablando, te he estado comentando, lo tenés vos y lo tienes todos. Todos somos duales en la vida. Todos somos dos personas y todos tenemos las mismas confusiones y los mismos aciertos. Todos tenemos las mismas incertidumbres y las mismas dudas. Todos hemos cometido errores imperdonables que nos avergüenzan y todos hemos tenido pero los placeres y triunfos y beneplácitos extraordinarios porque hemos decidido acertadamente o porque hemos decidido con inteligencia o porque nos hemos preparado para que la vida no nos sorprenda. Nosotros somos los culpables de todos nuestros aciertos y de todos nuestros errores. Por eso, cuando alguien a vos te dice que hagas algo vos ya lo sabés que eso sería bueno y te resistís porque el otro de tu dualidad te lo impide por pachorra, porque no tenés ganas ni voluntad de cambiar, porque no tenés ganas de sacrificarte, porque no tenés ganas de hacer lo que te parece que es una degradación. pero ese otro tipo que vos descargas tanto como yo descargo tanto de mis errores y de mis confusiones sos vos mismo, somos nosotros mismos que somos duales. En fin, hoy quería traerte un video distinto para hacerte pensar porque también si alguien te hace pensar es bueno, es positivo, pero si vos creés que no es positivo y que todo lo que hemos hablado acá no te sirve, pregúntale al otro si te sirve o no, porque a lo mejor a vos no te gusta pero al otro sí le parece que está bien haberlo escuchado.